El IBEX 35 vuelve a subir este jueves tras la decisión del Banco Central Europeo de recortar los tipos de interés 25 puntos básicos. El organismo ha llevado a cabo su primera bajada de tasas desde 2019, aunque ha cerrado la puerta a otro movimiento similar en julio. Esta decisión llega después de que el Banco de Canadá también bajara los tipos en 25 puntos básicos hasta el 4,75% y antes de la decisión de la Reserva Federal, que se conocerá el miércoles de la semana que viene, aunque en el caso del Banco Central estadounidense se prevé que, de momento, mantenga los tipos en su nivel actual. Con todo, en el corazón del rally bursátil de este año están las subidas de las acciones tecnológicas lideradas por Envidia. La estrella del boom de la inteligencia artificial alcanzó ayer una capitalización de 3 billones de dólares, superando a Apple. Esto la convierte en la primera empresa de chips informáticos en alcanzar este hito. En cuanto a la agenda macro, la sesión ha contado con los pedidos de fábrica de Alemania, la producción industrial de España y las ventas minoristas de la eurozona, así como con los datos de paro semanal de Estados Unidos. Por lo demás, cabe señalar que arrancan las elecciones europeas que se extenderán hasta este domingo y cuyo resultado no se espera que altere la evolución de los mercados. Gracias. 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 Gracias.